¿Cuál es la historia de Santa Juliana? La historia de Santa Juliana es la siguiente. Un día, Juliana estaba muy enferma, muy enferma. Y entonces, estaba a punto de morir, su mamá mandó traer a un sacerdote. El sacerdote sacó una cruz. Cuando Juliana ve la cruz, entra durante un día en un éxtasis místico, todo un día, de visiones de Jesús, todo el día. Y queda impactada. Después, ella tenía 31 años cuando sucedió eso. Se va a la iglesia a vivir a un lado. Construye una casita con dos habitaciones, con una ventana para ver la misa. Desde su pequeño convento, ella va a vivir sola como hermitaña. Y tiene una ventana para ver la misa y comulgar, y otra ventana para poder aconsejar y dar catecismo a las niñas. Y se queda encerrada. Y solo va a vivir con un gato. De hecho, a Santa Juliana siempre se le representa con su gato. Después de este éxtasis místico, empieza a escribir. Y ahí cambió la historia, ¿eh? Porque fue la primera mujer que escribió en inglés. El primer libro en inglés que escribió una mujer, lo escribió Santa Juliana. Fue la primera, se sabe, con toda certeza. El primer libro en inglés que escribió una mujer, lo escribió Santa Juliana. Y aunque ella dice que no va a ser, que es una mujer inculta, en realidad es una mujer muy culta en sus escritos. Y escribe. Primero escribe esa visión que tiene inmediatamente. Y después, 20 años de su vida, lo va a pasar tratando de explicar y de entender lo que vivió ese día. Entonces, tiene un libro que se llama Las revelaciones del amor divino. Y son dos partes. Una muy breve, donde cuenta lo que vivió ese día. Y otra mucho más larga, que escribió 20 años después. Porque 20 años estuvo reflexionando la experiencia de su vida. El libro empieza con visiones muy raras. Recuerden, ella está a punto de morir. Y, en su angustia, le dice a Dios, es que caeré en la nada, desapareceré. Lo que creen los ateos, ¿verdad? Caeré en la nada. Y Jesús le contesta, el Cristo que está viendo, ¿verdad? El que lleva el sacerdote. Dura y durará por siempre. Porque Dios lo hizo. Dios lo amó. Dios lo sostiene. Entonces, fíjense qué hermoso. En nuestra vida debemos de recordar, Dios nos hizo. Dios nos... Dios nos sostiene, nos enseña Santa Juliana. Ella vivió en una de las épocas más duras de toda la historia. Más duras. Nuestra pandemia fue unas vacaciones al lado de lo que ella vivió. A ella le tocó la peste negra. La peste negra, nada más para que se den una idea, mató a uno de cada tres hombres de Europa, de las personas. Mató la tercera parte de toda la población. Por eso cuando hay una pandemia, no es una broma. La peste negra deshizo Europa. Y los europeos, no conformes con la peste negra, que fue terrible, imagínense, duró décadas. Esa pandemia, décadas. Las guerras, ella era inglesa. Se llamaba Santa Juliana de Norwich. Norwich es la ciudad donde ella vivió. En esa época era una ciudad muy grande. Y se llamaba Juliana porque no sabemos su nombre. Porque se fue a vivir al lado de la iglesia de San Julián. Por eso se le llama Santa Juliana de Norwich. Muy bien. Ella nunca quiso decir su verdadero nombre. Pero sí su experiencia de Dios. Entonces, era una época de pandemia. Terrible. Una de las más terribles de toda la historia. La gente moría en las calles, literalmente. Además, ella era inglesa. Inglaterra entró en guerra con Francia. Francia. Una guerra terrible. Se le llamó la guerra de los 100 años. A ver, la economía del mundo ha estado tambaleante por la guerra de Ucrania. Imagínense una guerra entre Francia e Inglaterra que duró casi 100 años. Una locura. Además de la pandemia. Aunque hay quienes dicen que la pandemia se debió a esa guerra, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pandemia. Una guerra terrible. Y la peor época que ha vivido el papado. En la iglesia, el momento más duro de toda la historia del papado fue esa. Esas tres cosas. La gente vivía verdaderamente con angustia. Con terror. También ella. No caería en la nada. La gente no le encontraba sentido a su vida. El mensaje de Santa Juliana es de esperanza en un mundo que era realmente desesperado. Como decía, dura y durará. Después que decía, ¿por qué? Uno. Dios lo creó. Dos. Los ama. Tres. Nos sostiene. Porque decía, Cristo, Jesús, la segunda persona en la Santísima Trinidad, es nuestra madre, nuestro hermano, nuestro Redentor. Qué bonito, ¿verdad? Dios es nuestra madre. El Papa Benedicto, ese hombre tan culto, le encantaba esa frase de Santa Juliana. De hecho, escribió un sermón hermosísimo basado en ese escrito de Santa Juliana. Dios es nuestra madre. Y no solo eso. La frase con la que se recuerda a Santa Juliana es... Todo está bien. Y estará bien. Cuando tengas preocupaciones, todas nuestras preocupaciones son más pequeñas que las que tuvo Santa Juliana. Recuerda decir como Santa Juliana, todo estará bien. Y quienes tienen su gatito, como Santa Juliana, acarícelo con cariño. Todo estará bien.